Música 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 Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamba para que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mami de yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella no le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Gasolina Dame más gasolina